Oli, a ver, estás un poco los sin axión en la política estos días y no sabes si sigue rezando el rosario a medianoche en Ferraz, no sabes con quién enfadarte, quién ha hecho el qué... Bueno, pues no te preocupes, que te haga un briefing, ¿vale? Y ya puedes funcionar y ya seguir opinando. Bien, el Congreso ha avalado el martes 12 de diciembre de 2023, para mí ayer, pues estoy hablando de miércoles, la tramitación de la ley de amnistía. Votos sí, 178. Votos no, 172. Abstenciones, cero. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Sánchez estaba en Estrasburgo porque tenía que comprecer el miércoles, hoy, para mí que estoy grabando hoy, ¿verdad? Ante el Parlamento Europeo para hacer balance después de la presidencia española, el Consejo de la Unión Europea, ¿vale? En un debate en el que estará Carles Puigdemont y donde algunos grupos de la Eurocámara, entre ellos los del Partido Popular Europeo, han pedido que se hable de la ley de amnistía, ¿vale? Volviendo al Congreso, estaba Pachi López, ¿no? Como portavoz defendiendo la propuesta de la amnistía. Y donde hemos visto una sesión al estilo de lo que va a ser la legislatura, ¿no? De lo que se esperaba, además. ¡Pura poesía! Bueno, la oposición niñez fijó diciendo que ha sido la sesión más triste y decadente desde el 23 de febrero de 1981. Es lo que pasó, ¿no? Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Ha repetido los gritty hits. Fraude de corrupción política, violación, bochorno, bovencia nacional... Bueno, pues todo. Y luego Pachi ha contestado que para tristeza debe haber tenido que presentar una moción de censura para combatir la corrupción del Partido Popular. Así que dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues ha llegado Abascal. Ha llegado Abascal y, bueno, vale, lo previsible, ¿vale? Pues ha empezado a disparar a todo Dios. Cuando digo disparar estoy usando una metáfora, ¿verdad? Yo sí la uso. No como Vox, que está recogiendo cable. Dicen que, bueno, que trae una alegoría, una expresión a modo de frase hecha a lo que ha dicho Abascal en el Clarín. Me refiero ahí en Argentina. Y es que la ultraderecha maneja pólvora que les explota en la cara gracias a nuestra democracia. Pero pólvora es... Siguiendo con la metáfora, claro. Bueno, pues llegó Abascal y dijo que bla, 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 y bla, bla, bla al gobierno, ¿vale? Que es como el padre nuestro de la ultraderecha totalmente indoloro, pero no por ello menos grave, insisto. Y de repente, ¡pum! Le dijo a Fijo, oye, algo así, ¿no? Oye, que nosotros con lo de Marcial Dorado, lo del narco del barco, no dijimos nada, ¿eh? Y ahora tú condenas mis palabras en Argentina. Y nos acusas de quitar el foco a la amnistía y ayudar al relate, pero Sánchez algo así le dijo. Y Fijo se quedó así de pasta de boniato diciendo, pero what the fuck? Bueno, Fijo dijo, what the fuck? Bueno, fin de la sesión, ¿eh? Chimpón. Bueno, y comienzo de una legislatura donde lo he sobreactuado, y pese a que tengamos entumecimiento en el cuerpo, en los sentidos, y nos acostumbremos a tanta crispación, insulto y odio, pues no deberíamos quitarle ni un gramo de gravedad a esto que está pasando y que parece que ha agarrado. Ha agarrado bien en la oratoria política que no nos merecemos. Y contra la sociedad, como siempre hacemos, que es la sociedad en la que solucionamos cosas, pues esto también lo deberíamos solucionar, ¿cómo? Pues pasando olímpicamente, de que nos instrumentalicen, ¿verdad? Y disfrutando de la Navidad. ¡Qué feliz Navidad! Que ya es Navidad, ya pasó el puente y ya se puede felicitar Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.